¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Me esperen. Dejen este para mí. Tengo planes especiales para él. No te preocupes, amigo. No voy a matarte. Al menos no todavía. Primero, quiero contarte una historia. Verás, no siempre fui el hombre con cara de televisión que soy hoy. De hecho, crecí como un niño humano normal en todos los sentidos, excepto en uno. Porque estaba muy enfermo. Oye, yo estaba viendo eso. Lamento molestarte, pero tengo que mostrarte algo. Pero, algo importante. ¿Ves esto aquí? Es un tumor cerebral que encontramos en tu cabeza. La mejor oportunidad de supervivencia sería eliminarlo. Pero, desafortunadamente, no podemos hacerlo hasta que lo reduzcamos de tamaño. Es muy arriesgado. Estarás aquí en el hospital por algún tiempo. Y así de simple, me quitaron mi juventud. Pero en un cruel giro del destino, mi enfermedad ni siquiera terminaría siendo la mayor fuente de mi dolor. Verás, era hijo único. Mis padres tuvieron que tener dos trabajos cada uno para pagar las facturas. Así que, la soledad fue lo que más me lastimó. Sin amigos, sin familia. Sin fuente de alegría. De hecho, la única vez que sentía felicidad era cuando podía ver televisión. Atrapado en esa cama, veía televisión día y noche. Veía de todo, desde programas de juegos, telenovelas, incluso deportes, aunque no lo creas. Veía cualquier cosa para mantener mi mente distraída de la enfermedad. Finalmente, el doctor me dio noticias excelentes. Oiga, ¿qué pasa? Perdón por interrumpir tu programa, pero tengo los resultados de tus pruebas. Mira, compruébalo. Es tu tumor. Se ha reducido. Deberíamos poder hacer la operación mañana a primera hora. No lo podía creer. Iba a salir del hospital. Iba a poder vivir de nuevo la vida que siempre había soñado. O al menos eso pensaba. Interrumpimos este programa para darles una noticia del último minuto. Una extraña especie de toilets inteligentes invadieron la ciudad. Han desatado el caos, atacando civiles y destruyendo edificios. Oh, no. Esto no puede ser bueno. Oh, Dios. ¿Qué está pasando allá abajo? Las calles estaban repletas de nuevas y extrañas criaturas, baño. Sabía que si me quedaba en la habitación del hospital, me encontrarían. Y finalmente lo hicieron. ¿Skepedé? Ya se fueron. ¿Será seguro? ¡Skepedé! Los esquibidis me habían acorralado. No había dónde correr. Ningún lugar para esconderse. Entonces me aferré a mi televisor, esperando mi muerte inevitable. Entonces la cosa más increíble sucedió. De repente me sentía fuerte. Me sentía más vivo de lo que nunca había estado antes. Era increíble. Estas criaturas me tenían miedo. Nadie me había tenido miedo antes. Siempre había sido solo un don nadie. Pero las cosas estaban a punto de ser muy diferentes ahora. Estaba a cargo de mi propio destino por primera vez. Y eso me gustó. Sentí que tenía el control total. Como si fuera poderoso. Me sentí como si podría dominar el mundo entero si lo quisiera. Lo que finalmente me lleva de regreso a ti. Verás, he estado esperando este momento durante mucho, mucho tiempo. Skibidi, finalmente puedo someter a uno de ustedes al mismo dolor. Al mismo dolor que yo sufrí todos esos años en ese hospital. Te quedarás mirando la pantalla hasta que yo decida que has sufrido simplemente tanto como yo. Y entonces, y solo entonces, una vez que estés desesperado para que todo termine, apagaré la pantalla y te dejaré morir. Oh sí, pero no si yo tengo algo que decir al respecto. Ah, pequeña letrina insolente. Tú vas a pagar por esto. Ven conmigo si quieres vivir antes de que encienda su monitor otra vez, amigo. ¡Regresa aquí! Pero espera un momento, yo no entiendo. ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde sacaste esas gafas tan geniales? Soy parte de una banda secreta de Skibidis operativos diseñados específicamente para luchar con nuestros amigos. Toma, póntelos. ¡Oh, oh, oh! Son geniales. ¿Y cómo me veo? Mejor que nunca. ¿Cuál es el plan? No vamos a luchar contra ellos, ¿o sí? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Ay, no! ¡Mantente alejado de mí! ¡Mantente alejado de mí, amigo! ¡Oh, oh! ¡Dañaste mi tazón! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Me salvaste! ¡Ah, bonita luz! ¡No puedo moverme! ¡Ay, pequeño y tonto Skibidis! ¿Realmente pensaste que podrías escapar usando un simple par de gafas? Creo que te sientes muy tonto ahora. Espero hayas disfrutado tu corta vida. Dios sabe que yo no pude disfrutar la mía. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué me has hecho? ¡Mi cabeza! ¡Mi hermosa cabeza de monitor! ¡Fracturada! ¡Wow! ¡Rompiste su pantalla! ¡No puedo creer que me salvaste en verdad! ¡Eso fue muy valiente! Bueno, no lo hubiera hecho sin tus gafas. Toma, te ves mejor con ellas. Ahora vámonos, salgamos de aquí. ¡Ah, puede que hayan ganado la batalla Skibidis! ¡Pero no la guerra! ¡Esto está lejos de terminar! ¡Muy lejos de terminar! ¿Oyeron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si pensaban que era difícil de derrotar con un solo monitor? ¡Prepárense para tener cinco! ¡No volveré a ser débil otra vez! ¡Yo soy fuerte! ¡Soy poderoso! ¡Yo soy... ¡TV Man!